Aquí estamos, Austero Durango, bajo las cámaras de Afinarte Music, ahora acompañados con nuestros grandes amigos, los juniors de California, compadán. El corredón del MP lleva por nombre y márquenle, compa Crispín. Muchos años de respaldo yo he sabido trabajar, todos no han sido victorias pues también tocó pagar. Respondí y fui a dar la cara pa' que el problema arreglara. Importante es la familia, por ellos me dé rifar. Un rey pierde sin sus reinas, por ellas me dé forzar. Cuatro princesas en casa y nunca les dé fallar. Ganamos peleando, gallos gozan, caballo bailar. Por el puerto acá, por Etaí, también en Culiacán. Disfrutando de la vida un chacaleño destapar. Usando la inteligencia me he logrado superar. Del sur al norte pagamos, y es que algún encargo hay. Y al terminar los asuntos, bote y ansia disfrutar. En la baraja apostamos con el seis, yo he de ganar. Es mi número de suerte, tampoco le he de fallar. Mis respetos pa' los chaydes, gente fina de verdad. Le recalco al ganar, darles lotería, les de gritar. Porque si aparece el diablo, también tengo su amistad. Y MP ya se despide, voy con mi madre y papá. Y MP ya se despide, voy con mi madre y papá.